Mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Fuera amor, fuera dolor Y no regreses a un lado Chávez de dentro de mi amor Reducido a los cristinos Y vuelve cerca del sol Pa' que sientas loca y solos Y te sigo amando, chiquitita Y todas son iguales Vemos las latinas Ay, mujer Mujer, qué fácil es Mujer, qué fácil es Mujer, qué fácil es Mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor No placa jamás junto a ti Pele, 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 pele Tenga suerte en tu vida Ay, 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 doctor Yo estoy llorendo en tu río Ay, 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 ay Ay, amor Yo te me vas a volar Y a volar, mamacita chula ¡Gracias!